Hace mucho tiempo en Minecraftia, dos hermanas gobernaban juntas los comandos. La mayor hacía los Time Set Day, mientras que la menor los Time Set Nine. Y así trajeron la armonía a toda Minecraftia, hasta que un día la hermana menor se llenó de celos. Pues todos los jugadores salían a jugar y combatir en el día que la hacía su hermana. Pero siempre se ocultaban en su hermosa noche. La hermana mayor intentó calmar a la menor, pero era demasiado tarde. Ella ya se había convertido en una malvada jugadora, Shadow Moon. Y juró spamear tanto el Time Set Night, hasta que Minecraftia estuviera envuelta en una noche eterna. Con pesar, la mayor tuvo que usar una de las más grandes armas Minecraftianas. ¿De la bomba nuclear? ¡No! ¡Las armas guardianas! Con las armas guardianas, la mayor venció a la menor y la encerró para siempre en la luna. La hermana mayor tomó responsabilidad del día y la noche. Así restableciendo la armonía en toda Minecraftia hasta el día de hoy. ¡Lol! ¡Esto es una parodia de ponis! ¡Bien! Espera, ¿las armas guardianas? He escuchado de ellas antes. Pero ¿dónde? 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 Tal vez en la biblioteca. Estoy pensando, Tommy. No me distraigas. Pero... ¡Eso es! ¡En la biblioteca! ¡Sí! ¡Qué lista que soy! ¡Vamos, Tommy! ¡Ay! ¡Arre! ¡Ya! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No tan rápido! ¡Para! ¡Bien, Tommy! ¡Llegamos! ¡Está en la... ¿Vas a venir a jugar con nosotras a Skywars? Lo siento, chicas. Tengo mucho que hacer. A ver, Tommy. Ayúdame a buscar algo que tenga que ver con las armas guardianas. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, Tommy! ¡Mira, Tommy! A ver... Armas guardianas... Lea, reina en la luna. ¿Reina en la luna? ¡Este! A ver, reina en la luna... Ajá, reina en la luna. Dice que en el time set número 10.000... Se liberará Shadow Moon de su prisión en la luna. Shadow Moon es una de las más grandes villanas de los nueve reinos. ¡Ay! ¡Tommy, ¿sabes qué significa eso? ¿Qué? ¡Pon atención, Tommy! ¡Significa que hoy... ¡Hoy es el 10.000! Sí, Tommy. Tengo que avisarle ya, pero ya a la princesa Sun. A ver... Querida princesa Sun. Le envié esta carta en forma de advertencia. Pues una gran villana de los nueve reinos está por ser liberada. Y tendremos que tomar medidas drásticas. Por lo que espero rápidamente su respuesta. A ver, ten Tommy. Enviáselo a la princesa. ¡Ey, Sun! ¿Sabes qué día es hoy? ¡Oh, mira! ¡Hola, Tommy! ¿Qué es esto? A ver... Gran villana... Nueve reinos... Liberarla... Respuesta... Ay, querida Estela. Agradezco tu preocupación. Pero recomiendo que dejes las tontas leyendas minecraftianas. Toma, Tommy. Tú y yo sabemos que es verdad. Lo sé, por ello la carta que escribí aún continúa. Será mejor que el festival sea aquí y no en tu reino prima. No, lo siento, Krip. Pero lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Pero... Krip, déjala. Ella sabe qué hacer. Está bien. Tommy, a ver, dime qué dice la carta. La princesa Sun escribió... Querida Estela, agradezco tu preocupación. Pero recomiendo que dejes las tontas leyendas minecraftianas. ¿Qué? Así que te envío a que prepares el invento en mi reino y hagas amistades. La vida de toda minecraftia está en riesgo. Y yo, que soy la única que sabe de esto, tengo que estar haciendo amistades. ¿Qué se cree? Estela, al menos vivirás en la casa de encantamientos de la ciudad. Ay, bien. Termino con los preparativos y me voy a ver cómo detengo a Shadow Moon. Anda, habla con los minecraftianos de aquí. De seguro son interesantes. Hola. Se ve que son interesantes. Interesantemente extraños. Bueno, comencemos con el primer punto de la lista que es... La mina. Veamos cuántos minerales llevan... Ah, hola. Supongo que tú eres la supervisora de la mina. Claro que lo soy. ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo Estela. Yo Lía. Supongo que eres la de los preparativos, así que sígueme. Al pisar la mina ya eres parte de la familia. Aquí están los cofres de los minerales. Pero no son los únicos. Hay 75,281 cofres más repletos de minerales en la mina. Así que, ¿por qué no vienes, tomas tu pico y nos ayudas a picar? Eh, ¿me diste un pico de hierro y no de diamante? Sí. Sin deficiencia. Ajá. Ni rompibilidad. Ajá. O fortuna. Sí. Y no hay ninguna granja de hierro. Así es. ¿En serio quieres que pique con esto? Así es. ¿Por qué tan difícil todo el asunto? Pues, nos gusta jugar un poco Minecraft, un poco al extremo y nos concentramos más en la mina. ¿Cómo lo dice el nombre? Minecraft. ¿Eh? Extremo. Yo lo veo más como complicado. Ah, llámalo X, llámalo Y. Dile como quieras. Pues bueno, me temo que ya me voy. Oh, pensé que te ibas a quedar a minar un rato. Está bien. Ah, está bien. Bien, minaré un rato. Bien. Yo estoy cansada, Tommy. Y tú ni me cargas para andar por aquí. ¿Meño? A ver, lo siguiente en la lista es la eliminación de monstruos. Creo que no. Una Minecraftiana llamada Lara se supone que se encargaría de esto. A ver, ¿qué fue eso que no fue gracioso? Ah, mira. Ahí está. Oye, ¿tú eres Lara? Eh, sí. Hola, ¿qué hace? Se supone que tú te encargarías de matar a todos los mobs. Ah, claro. Pero estoy practicando para el torneo del PvP donde estarán todos los PvP Pro Players. Así que debo entrenar. De todas formas, los puedo eliminar en un minuto. Así. Sí. Así. Sí. Pues, demuéstralo. Te reto. ¿Con qué me retas, no? Pues, arre. Mira tu cara. Eres Shira. ¿Cómo te llamas? Sería cool que fuéramos amigas. ¿Se llama Estela? Pues, nos vemos, Estela. Genial. Debería tomarme un baño después de la mina. Ah, mira cómo he quedado. Ahora toca la decoración y las armaduras de los guardias. Una tal Mónica debe estar a cargo. Quédate aquí. Tenemos que dejar el lugar limpio, ¿no lo crees? Mira, ¿qué nos dice? Hola, tú debes ser Mónica. Qué hermosa decoración. Ay, gracias, cariño, por el halago. Pero, ¿qué le pasa a tu skin? Creo que aquí es un cambio. De todas formas, ya terminé la decoración. Ven. Ay, por no. Mira, pruébate esta armadura. Mejor esta. Ay, no, por notch. Mejor esta otra. ¿Y si te pruebas mejor una skin? ¡Perfecta! Por cierto, bienvenida a mi tienda de crafteos. Y dime, ¿de dónde vienes? Del Reino Central. ¿El Reino Central? Ese lugar es hermoso. Cuéntame de él. Ay, cariño. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Estela. Ay, Estela. Seremos las mejores amigas. Deja, voy por un hermoso moño para ti. Ay, no. ¡Vámonos, Tommy, antes de que me cambie de pelo! Ya solo queda la encargada de los animales y el cultivo. Ok. Vamos para allá. Así es, Tommy. Vamos para allá. Pero déjame adelanto porque ya quiero terminar con esto. Hola, tú debes ser la encargada, Rose. ¿Qué gran trabajo estás haciendo? Pues, creo que ya me voy. Bueno, Tommy, arre. ¡Oh, espera! ¡Eso es un caballo! ¡Oh, qué hermoso! No hay muertos por la zona. Pues, yo soy especial porque puedo hablar. ¿Hablas? ¡Guau! ¿Cómo? ¡Es una larga historia! Por favor, cuéntamela. Me temo que es muy larga y ya me tengo que ir. Yo las acompaño. ¿Cómo te llamas? Estela. Yo las acompañaré, Estela. ¡Yay! Bien, ya llegamos. Gracias por venir y... ¡Adiós! ¡Ay, por fin voy a poder investigar sobre las armas guardianas! ¡Ay, esta gente siempre me distrae! ¿Ah? ¡Bú! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Hola! Yo soy Jane. Tú debes ser nueva. No te había visto por aquí. Y a las nuevas les regalo una fiesta. Sí, con decoración aterradora. Puede ser algo en oscura a veces. ¡Oh no! Así que diviértete. Y dime, ¿cómo te llamas? Ah, ok. Me llamo Estela y gracias por la fiesta, pero ya me tengo que ir. Oh, bien. Estaremos por aquí, por si te quieres divertir. ¡Ay, esta gente está loca! ¡Qué locas minecraftianas! Ya va a ser hora. Espero que esta tonta profecía no sea cierta. Estela, es hora del festival. Ay, espero que todo esté bien. Bienvenidos a todos y un agradecimiento especial a los que han venido desde muy lejos, a nuestro pequeño pueblo. Hoy tenemos el honor de presentarles a nuestra princesa, la cual va a realizar el time set número 10.000 desde la era oscura. Así que, minecraftianos y minecraftianas, les presento a la princesa Son. Oh, oh. ¿Y la princesa? ¡No está! Mis pequeños minecraftianos. ¡Oh, no! ¡Es Shadow Moon! Continuará.